¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura chicos, el día de hoy traemos lo que son la nueva tienda actualizada que pues bueno, como cada miércoles se hace costumbre en este hermoso canal Así es de que, pues bueno, y el día de hoy la verdad, miren, 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 ahí hasta Sigrid está contenta de que hay nuevo, de que hay nueva tienda chicos Y es que realmente en la tienda hay algo que todo mundo estaba pidiendo y creo que por fin lo cumplieron, ya que yo anteriormente había dicho que estaba 100% seguro que había visto ese accesorio Pero pues bueno, no lo habían sacado y la verdad hasta me hicieron dudar de que realmente lo iban a sacar o no En fin, la cuestión es chicos, pues de que de alguna u otra manera parece que los escucharon y pues bueno, han metido lo que es precisamente ese accesorio Pero bueno, para qué tanto rollo, vámonos directamente a la maldita tienda señores, vámonos directamente a la maldita tienda Sí Sigrid, ya, ya vamos, ya vamos, tranquila Pues bueno chicos, resulta, resulta que pues bueno, le han hecho caso a la gente y es que ya han metido lo que es la skin señores Han metido lo que es la skin de Anvil, que pues bueno, ya habían dicho que era de Navidad y es que realmente yo ya había visto esta skin Pero cuando me dijeron que ellos querían una skin de Navidad, que por qué no la metieron y que chalala Y luego sacaron el spray precisamente de Anvil de Navidad, dije carajo, ya había visto eso que lo iban a poner como una skin para Anvil Pero bueno, la verdad, perdón, es de que me hicieron dudar, sinceramente me hicieron dudar Pero en fin chicos, pues bueno, allí está lo que tanto habían pedido, que pues bueno, era la skin precisamente de Anvil de Navidad Y ahí está, y puede ser tuya por 500R dolaruco chicos Recuerden utilizar mi código de ChavitGR en la tienda de Epic Store Que de esa manera estarán apoyando ya sea bien al canal y que posiblemente también podamos traer algún sorteito Pues bueno, gracias a todo eso En fin, recuerden utilizar lo que es mi código chicos Recuerden utilizar lo que es mi código de ChavitGR en la Epic Store Porque la verdad se agradecería un montonazo Y pues bueno, allí está lo que es la skin de Anvil chicos Ahí está lo que es la skin de Anvil, 500R dolarucos Y pues bueno, puede ser tuya Y pues bueno, digo de alguna manera, pues nada más es para utilizar durante la temporada Que en este caso pues es Navidad y pues bueno, todo este rollazo En fin, la segunda chicos La segunda es de que, pues bueno, está lo que es otra vez la skin O bueno, no sé si la habrán cambiado Porque yo no recuerdo que hayan cambiado esta skin Sigue siendo la misma skin de Sigrid Que por si no la has comprado o si no la has adquirido Pues bueno, todavía sigue disponible en la tienda Para que te puedas hacer con ella por 500R dolarucos Y pues bueno, la verdad es de que en el juego la he visto Y pues se ve más o menos con fiel, la verdad Digo, si en determinado caso pides mi muy pinche humilde opinión Pues bueno, la verdad es que se ve muy bien dentro de lo que es el juego La verdad, pues recomendable Si, 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 recomendable, la verdad Y es que la skin también aplica para el escudo Ok, porque muchos no sabían que, pues bueno, la skin no sabían Si se aplicaba también al escudo Pero la skin también se aplica a lo que es el escudo Vale, así de que, pues bueno chicos Ahí está la skin de nuevo todavía de Sigrid Doncela con escudo Así de que, pues bueno Vamos con el siguiente chicos Y es que bueno, han metido de nuevo lo que es la skin esta de Reino Unido Vale, que se llama Fuerza Canguro Y que, pues digo, de alguna u otra forma A mí sí me gusta Porque como que le hace resaltar ese color, ¿no? Vale, vaya, perdón Como que le hace... Ah, perdón, Reino Unido Ay, pinche tarado Cual Reino Unido Tarado Ni sabes Vete a la escuela Perro Regrésate a la escuela Güey Pero empieza desde la primaria Desgraciado Ok Perdón Es la bandera de Australia Es la bandera de Australia Chicos Discúlpenme Dispénsenme Maldita ignorancia Así de que, pues bueno Resulta que Está de nuevo lo que es esta skin Que ya habían sacado anteriormente Y que, pues bueno A mí la verdad Me gusta bastante Porque resalta como que esas estrellitas Con lo azulito Y un poquito de la bandera Ahí con rojo y blanco Y todo ese rollo Y como pueden ver, chicos No sé si se habrán dado cuenta Pero tiene un movimiento Como de que se está oleando la bandera ¿Ven? O sea, no sé si se han dado cuenta No sé si se percataron bien Pero, pues bueno, miren Ahí como que se ve No sé si estoy drogado La verdad No sé si las drogas ya me hicieron efecto Pero yo veo que la bandera se mueve, chicos Yo veo que la bandera se mueve, cracks Entonces pienso que No sé si ustedes lo ven Por favor déjenmelo aquí en los comentarios O si soy yo el que anda medio drogado Pero yo veo que se mueve la bandera En fin, chicos Pues bueno Por 1000R dólares La verdad es de que Pues bueno, siento que vale la pena Está muy, muy chida Aunque, pues bueno Siento que si lo hubieran puesto Si es que realmente soy yo El único que ve el movimiento Pues estaría genial Que le hubieran puesto Por lo menos un movimiento Pues no sé Un poquitito más Así como que dice Mira nada más Es que parece que estoy drogado Bueno, en fin La cuestión es de que Pues bueno, siento que le hice Un poquito falta de movimiento Para que se llegara a percatar más Así es de que Pues bueno Esta skin ya estaba, chicos Literalmente esta skin ya estaba Así es de que Pues bueno Si no la obtuviste en su momento Es hora de que la puedas comprar Y pues bueno Seguimos todavía con la tienda Bueno, todavía va a estar de nuevo Lo que es la skin de Dima Del Cascanueces Porque el día de ayer Precisamente en uno de los directos Bueno, más bien Precisamente en el directo Ahí mi querido Ian Que por cierto le mando Un super saludote Ahí a mi querido Ian El Ay wey, perdón Precisamente él me comentaba Que si, pues bueno Compraba y ya sabía Lo que era la skin del Dima Y que no sé qué Y que todo este rollo Que cuánto tiempo Iba a estar en la tienda Y yo le había comentado Que pues bueno Precisamente el día de hoy Iba a haber una nueva actualización En lo que era en la tienda Y posiblemente ya no estuviera Lo que es esta skin Y por obvias razones Si ya no va a estar esta skin Pues bueno Obviamente ya no la van a volver a sacar Porque pues bueno Obviamente nada más Es una skin sobre Digamos el tema navideño Entonces pues bueno Realmente ya no Ya no supe si se la compró O no se la compró Pero resulta que va a estar Todavía otra semana más Resulta que va a estar Otra semana más Mi querido Ian En la tienda Va a estar todavía Una semana más Ya sabían lo que es La skin del Dima Así es de que Pues bueno Si no la tienen chicos Todavía tienen toda Una semanuki Tienen una semanuki Para poder Ya sea bien Este Conseguir el dinero O bueno Por lo menos ahorrar el dinero Para que puedan comprarse Lo que es la skin Antes del día Martes de la próxima semana Ok Así es de que Vamos con lo siguiente Y es que también Han metido lo que es Esta skin señores Que pues bueno Siento yo que es lo mismo Siento yo que es La misma skin Que había puesto anteriormente Ya sabían de color Verde Fosforescente Que pues bueno Obviamente tenía así como Que era el verde Fosforescente Con lo que eran como Unas manchas negras Que también tenían movimiento Y es que aquí Lo han puesto igual Ahora es color Anaranjado O no sé Quiero yo creer que si Es como color anaranjado Con un color todavía Anaranjado Un poquito más oscuro Este Yo le diría que es como Color vino No verdad O no lo sé La cuestión es de que Pues bueno Es simplemente lo mismo Nada más que le cambiaron Los colores Y que pues bueno Obviamente tiene Pues ese movimiento Vaya no Tiene lo que es Ese movimiento Que si fuera como Una lámpara de lava Pues bueno Ahí está chicos Y pues bueno La verdad es de que Está un poquito cariñosa Cuesta 1000R dólares Pero pues bueno Ya digamos Ustedes dirán U U U U U U U U Opinarán Es que iba a decir O opinarán Pero no U opinarán Si vale realmente la pena Ya saben que me gusta Leer sus comentarios Aquí abajo Por favor Para pues bueno Saber que opinan ustedes Sobre lo que es la nueva Tienduki Y si realmente valen la pena Estos skins Por lo menos la skin de Australia Si vale la pena chicos A mi en lo personal Me gusta bastante Tenemos otra skin Que se llama Pastel de frutas Que pues bueno Realmente de frutas No tiene absolutamente nada Así de que Pues bueno Allí está señores Un color blanco Con verde y rojo Obviamente todavía Parece que seguimos Al puro estilo De la navidad Porque pues bueno Y creo que todas las skins De navidad Creo que tienen este tipo De colores Y pues bueno Por 700R dólares Que siento que está Muy caro Yo lo hubiera puesto En 500R dólares Porque pues bueno La verdad es de que La skin es demasiado Sencilla O sea no tiene como Que gran cosa Entonces yo lo hubiera puesto En 500R dólares Pero Pues bueno Obviamente Ya es cuestión De los de Hyris Studios Así de que Pues bueno chicos Allí está Vale 700R dólares Para que te puedas hacer Ya sea bien Con lo que es Este skin Y recuerden chicos Que todas las skins Para las armas principales Son universales O sea Se que Se la puedes poner A cualquier arma principal Ya sea bien Rifle de asapto Subfusil Escopeta Se lo puedes colocar Sin ningún problema Ok Estas skins Son totalmente universales Y pues bueno Algo que podría Digamos resaltar Es de que Pues bueno Tiene un Un como tipo Color aerosol No Tiene como un tipo Color aerosol Que posiblemente Pueda brillar Ah miren Ah no pues lo mismo Entonces tiene como Un tipo aerosol Bueno posiblemente Este 2-3 Posiblemente Este 2-3 Igual y ya en el juego Igual y ya dentro del juego Ya se vería De una forma De una manera distinta Vaya no Posiblemente Ya se vea De una manera distinta Este Este como se llama Como tipo Aerosol que tiene Posiblemente pueda brillar Ya cuando estemos Dentro del campo de batalla Pero bueno En fin chicos Ahora si que Ya es decisión de ustedes Uno que es pobre Pues nada más Tiene 50R dólares Y no me alcanza Para Navden Pues bueno Seguimos teniendo Lo que es el mismo Sprite Y creo que este Sprite ya lo habían Sacado anteriormente Que era el Sprite Del Scorch de Totem Que cuesta 200R dólares Tenemos también Un avatar Que lo puedes comprar Con reputación Garra de raptor Lo puedes comprar Con reputación Vale 10 mil De reputación O ya sea bien Que lo puedas comprar Por 200R dólares Y pues bueno Por último Tenemos lo que es Este emoción O este emote De callejero Que la verdad Está muy sencillo Vean esto La verdad Siento yo Que está muy sencillito No lo sé No, no, no es cierto No es cierto Este, ese está bueno Ese está bueno Si, si, si El del baseball chicos Es el que está Demasiado sencillo Ese está muy bueno La verdad Está muy bueno Me gustó muchísimo De hecho Me gustó muchísimo El bailecito Así como que Uh, uh Victoria Perro Victoria Uh, uh, uh Ea, 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 ea Solo, 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 solo Venga, venga, venga En fin La cuestión es de que siento que el bailecito La verdad está muy guapo La verdad a mí me gusta muchísimo Se ve muy, muy chido Y aparte como que está demasiado divertido Y puede ser tuyo por 800R dolarucos Que la verdad es que es cierto que es una maldita ganga Pues bueno Vamos con el siguiente Y este es el que está demasiado sencillo Yo la verdad esperaba más Vean esto Obviamente yo esperaba más Eh, no lo sé O sea, nada más batea Y ya Así se queda Uy, que buen Ok, bueno Por lo menos yo digo que hubieran hecho ahí el gesto como que batea Y como que ponen la mano en la frente Diciendo así como que Uy, güey, hasta donde la llegué, ¿no? O vaya home run el que hice O no sé Algo así Pero no Nada más batean Y ahí se queda Así de que Pues bueno Literalmente siento que eso no está muy, muy chido Así de que Pues bueno De todas maneras Si a ti te gusta Puedes comprarlo por 400R dolarucos Chicos Muy bien Y pues bueno señores Eso es todo Eso es todo por el día de hoy Aquí en la tienda Hasta aquí vamos a dejar lo que es el videíto Porque pues bueno Literalmente ya de ahí en fuera Siguen los paquetes fundadores Que siento yo No sé Que de alguna u otra manera No No sé Como que siento que no No vale la pena Ya comprarlos Porque pues bueno Te siguen dándolo Bueno A lo mejor para los nuevos La gente nueva que va Entrando al juego Posiblemente le convenga Por todo lo que te dan Vaya no Por todo lo que te van dando Y todo este rollo Que en este caso Pues bueno Te dan la skin para la Para la lancers Te dan la skin para el chack Te dan la skin para la running Los bailes Y pues bueno Todo este pedo Incluyendo lo que son Las armas Y todo este rollo Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videíto Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y pues bueno Ya saben Como siempre me gusta Leer sus opiniones Me los pueden dejar Aquí abajo En el cajón De los comentarios Y pues bueno Nos estamos viendo Ya sea bien En un nuevo gameplay Ya sea bien Un nuevo directito Que también está aquí abajo El link En la descripción Hoy vamos a hacer También directito De Raw Company Ya saben Siempre juego con mis viewers Y todo este rollo Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo videíto Cuídense mucho Pásenla chido Vítense en su nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós